Hola, Product Hackers. Yo soy Víctor y esta es mi entrevista. Bueno, tío, Víctor, muchas gracias por haberme dado la entrevista, tío. La primera entrevista, esta es la primera entrevista, como sabéis. Y nada, tío, o sea, el caso es hablar un poco a lo Bertinos Borne, por eso hemos optado por la cerveza, tío. El agua, ¿no? Agua, 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 eso, eso. Muy rica, además. Y nada, tío, la idea es que nos cuentes un poquito quién eres tú, tío, qué has hecho, qué cosas has hecho antes, y luego tu proyecto y application, ¿vale? Bueno, yo me llamo Víctor, soy Víctor Rodado, yo soy de formación periodista, pero de vocación emprendedor. Yo no puedo hacer otra cosa que montar proyectos y lanzarlos. Empecé hace mucho tiempo montando una red social de fútbol con dos compañeros de carrera. Eso derivó en ayudar a otro compañero mío a lanzar un blog de música y cultura independiente. Y el tercer gran proyecto, que es probablemente el proyecto de mi vida, duplication.com. No sabía que eras periodista, tío, ¿no? Soy periodista, sí, sí, sí. Qué bueno. No, me queda una asignatura. ¿En serio? Sí. Esa es una cosa que no debería haber dicho, pero... Da igual, tío. No lo haces. Yo no termino la carrera, tío. Pues yo tampoco. Esto lo cortamos. Igual, tío, entonces, o sea, ya te metiste en Uplication, tío, cuéntanos un poco lo que es. La mayoría seguramente lo saben, pero cuenta un poco, tío, que... Bueno, yo siempre lo defino de manera rápida como el WordPress de las apps, ¿no? Salvando las distancias, WordPress es WordPress. Entonces, somos una herramienta muy sencilla con la que cualquier empresario se puede crear su propia aplicación para el móvil, para los iPhone, para los Android, sin ningún tipo de conocimiento de programación y nada, muy barato. La inversión es muy pequeña, desde 10 euros al mes tienes una app en ambos sistemas operativos y al final es una herramienta para que la PyME pueda fidelizar al cliente. Es lo que te iba a preguntar, exactamente, tío. Si cualquiera puede hacerse una aplicación, ¿no? Sí. Al final, de hecho, yo creo que nos conocimos porque tú me propusiste hacer una app para Roadhack Spain. Es probable. Sí, sí, sí. Es muy probable. Y por supuesto, hacerse apps a todo el mundo, a las madres de mis amigos. Y muchos se han hecho apps, ¿no? Sí, sí, tenemos miles y miles de clientes en todo el mundo. Miles y miles de clientes. Ojo, señores, miles y miles de clientes. Ese es el camino. Claro, y de hecho, a mí lo que más me motiva es que en 78 países del mundo ha habido alguna persona que ha usado nuestra herramienta para crearse una app y publicarla en los markets. Esto es una cosa que parece algo muy lejana, ¿no? Cuando empiezas, pero cuando llevamos cuatro años. Sí, ya es, llevamos un track record importante ahí y ya hemos aprendido mucho del sector. Es divertido, un proyecto divertido. Todavía me acuerdo cuando llamaste a mi hermana, tío, para que se hiciera una app también. Sí, se la hizo. Sí, sí, se la hizo. Fui clienta, sí, sí. Es súper curioso porque, claro, gente que conoces de tu entorno, que no conoce a Víctor, de repente me dice mi hermana, oye, que me han llamado de Uplication. Y yo, qué bueno, ¿quién te ha llamado? Víctor Rodado. Y digo, qué crack. Esa fue la época oscura en la que no había automatización en Uplication y la automatización era yo y mi socio llamando por teléfono a 200 personas al día. Las primeras etapas de un producto, tío, si se ejecutan bien, deberían ser así, ¿no? O sea, al final, el propio CEO vendiendo, recibiendo feedback, loco, ¿sabes? Constante, bueno, el CEO, el CMO, el... Sí, los fundadores, los implicados del principio. A mí me parece la parte más básica del Product Hacker, ¿no? El primer, el paso cero, ¿no? El paso cero, el customer, al final lo que estabais haciendo era el customer development, customer discovery, a mano, ¿sabes? Quizá a lo mejor sin seguir una metodología, porque si te pones a buscar, vais a ver que no las haya, que no hay metodología. Te dicen, sí, haz esto, pum, el típico post con cuatro pasos y dices, vale, y ahora, ¿cómo hago esto, no? Nada, a aprender, nos dimos cuenta que era un tema de volumen. Si hago 500 llamadas, vendo 5, si hago 1000, vendo 10. Si vendo... Así de sencillo, ¿no? Entonces, llamada, llamada, llamada. Es verdad que sí que había una parte de producto importante en la que... Y esa ha sido la clave de nuestro... Es decir, el crecimiento de nuestro negocio ha venido por el concepto tutor personal. A ver, a ver, explícanos un poco esto, tío. Sí, nosotros lanzamos la herramienta el primer año sin entender bien hacia dónde iba, ¿no? Lanzamos un producto, no sé si bien aquí... ¿Suena? ¿Suena de algo esto, chavales? ¿Eso suena? Es muy común, es muy común, es muy común. Y hasta que no... Un día un cliente me llamó y me dijo, oye, Víctor, ¿se os ha ocurrido ayudar? Ayudar, es decir, inventaros la figura del ayudante que ayuda a la PyME, al empresario, al procedimiento de CarLab y demás. Algo muy básico, muy básico, que no se nos había ocurrido. Y empezamos a implantarlo y... ¿Y teníais en ese momento onboarding? ¿Algún... No, 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 cero onboarding. Y el onboarding era humano, claro. ¿Oboarding humano? Un onboarding humano. Pero había un onboarding, ¿eh? Claro. Y al final un onboarding humano es fantástico, pero claro, escala eso. Escala un onboarding humano. Claro, hace cinco meses lanzamos nuestro onboarding no humano, que es una réplica exacta de lo que hemos hecho durante los primeros dos años. Entonces descubrimos un detalle, que fue crítico, que además siempre lo cuenta mi socio José Luis, que es el síndrome de la hoja en blanco. Que es... Claro, claro, claro. La PyME llega, entiende la necesidad, entiende que quiere tener una app, entiende que el mercado la solicita, en X mercado, ¿no? Y no sabe hacer, pero es un lienzo en blanco, ¿por dónde empiezo? Entonces, a través de... Al principio nosotros, el factor humano, le ayudábamos a entender de qué iba esto, y ahora hemos lanzado un onboarding muy potente, en el que tú pones tu página de Facebook y la app se crea sola. No hay que hacer nada. Que se crea sola y además ir editando, ¿no? O sea, es decir, coge información de tu tipo. Toda la información de Facebook. Fantástico, tío. Sí. Es que además el producto que vendéis, parece que no, pero es... O sea, hay una complejidad cuando entras siendo una PyME que no... O sea, es decir, yo tengo un WordPress como mucho. Y se gestiona mi WordPress, ya, ya, ya. Es más, no tengo ni mi WordPress y de repente me dicen, no, arrastra módulos de... No, no, no. No arrastra, es como... Sí, sí. ¿Cómo lo hago? O sea, si a duras penas escribo con los dedos del teclado. Sí, de hecho, una anécdota que yo siempre cuento es que nosotros al principio, en vez de llamar a las secciones de nuestro país de administración, de nuestro dashboard, o sea, en vez de llamarle analítica o notificaciones push o personalización, lo llamábamos analiza tu negocio, añade tu contenido... Bueno, sí, pero es muy buena, digamos, adaptar el WordPress. Sí, sí. Y funciona muy bien en los dos idiomas. En público anglosajón, que se me ha sido importante en nuestro negocio, nosotros nos daba miedo que el público anglosajón, que normalmente está mucho más formado digitalmente... Sí. Dije, estos tíos me están vacilando en este lenguaje. Ya, ya, ya. Pero también funciona igual. Nada, funciona igual. Y son métricas en ambas partes. Qué bueno, tío. Qué bueno, qué bueno. Es muy complejo y al final, una cosa negativa que nos hemos dado cuenta con el tiempo, que es dura, y mira a la cámara para que entiendan que es muy, muy, muy duro. Si tu negocio es un B2B, sobre todo si te focalizas en la PyME, hay en diferentes países, sobre todo en países de habla hispana, en España, por supuesto, en Latinoamérica también, en el que el teléfono es algo que tiene que estar en todo tu proceso de venta. Es decir, va a ser muy complicado que haya una autocontratación, ¿no? Que tú entres en un onboarding y el cliente, de manera asombrosa, entre y él solo contrate un precio. Nosotros hemos descubierto que es muy complicado, que si no hay un proceso telefónico de por medio, que el proceso telefónico también se puede escalar, ¿no? Es decir, mucha gente dice, ah, pero si metes un equipo de personas llamando, esto no es escalable, ¿no? Pero es escalable porque tú puedes optimizar el mensaje, el discurso, puedes optimizar los tiempos de llamada. Claro, cómo responde, qué cuenta, qué explica, o sea, tienes su guía de cómo... Claro, claro. Y puedes optimizar incluso ese mensaje de voz que te lleva hacia un lado u otro para que el tío elija entre dos o tres opciones y te ahorre mucho tiempo de llamada. Y puedes hacer muchas cosas. Entonces, lo que sí que es real es que hay dos tipos, hay dos mundos, ¿no? En el SAS, B2B en este caso, el mundo anglosajón y el mundo hispanohablante. Oye, ¿habéis tenido que tropicalizar, tío? O sea, lo que es escribir el lenguaje en... O sea, quiere decir, español mexicano, español colombiano, español chileno... Bueno, ahora mismo, justo ahora mismo, justo estas semanas, estamos en ese proceso. Oh, tío, me gustaría saber qué métricas de si mejoran la conversión, la recurrencia... Esperamos que mejoren todas. Al final nosotros somos muy básicos, somos empresarios, yo creo que muy poco sofisticados. Al final nos basamos en si se vende más o se vende menos, ¿no? Leches, y qué mejor métrica. Claro, pero es decir, que no, nosotros medimos todo lo posible por medir, medimos hasta el proceso de demos que se agendan versus que no se agendan. Es decir, medimos cada detalle, pero es verdad que al final... La métrica que manda es la venta. Vas abajo de todo... Perfecto, y luego... Yo te voy a hacer una pregunta complicada, sin una pregunta. Es un poco de tensión, ¿no? Tío, ¿recurrencia? ¿Qué recurrencia tenéis más o menos? O sea, ¿cuántos son los clientes recurrentes, tío? Durante cuánto tiempo... ¿Cuál sería el lifetime value? Vaya, es a dónde quiero llegar. Nuestro lifetime value es 22 meses. ¿22 meses? 22 meses. Pero porque... ¿22 meses? Claro, entonces piensa que nosotros tenemos una herramienta muy peculiar. 22 meses. Claro, muy peculiar, porque el cliente... ¿Se puede invertir todavía o...? Creo que ya no. Bueno, nunca se sabe, nunca se sabe. Vale, vale, vale. Nunca se sabe. Esto nunca... No quiero decir no a un inversor, tío. No quiero cerrar puerta. Tú piensas que al final nuestra métrica más valiosa no es tanto la recurrencia, que es importante, ¿no? La aceleración del cliente, que el cliente le funcione, la use, gane dinero, le sea útil para su negocio y no se dé de baja, ¿no? Vale, ahora te comento sobre eso, ¿eh? Vale, vale. Pero nuestra métrica clave, además de esta, es la captación, ¿no? Es decir, yo meto mil personas en mi web, cuántas son capaces de hacerse una cuenta y cuántas son capaces de contador un plan de precios, ¿no? Y luego de esos, cuántas son capaces de rentabilizar su app, cuánto tiempo y demás, ¿no? Entonces, nuestro lasting value medio, ojo, nuestro lasting value de cliente de pago es de 22 meses. ¿Qué implica eso? Que hay mucho ventaja de gente que entra, lo ve y se piro. No, bueno, claro, ya me imagino, ya me imagino eso. O sea, que es premium, ¿no? O sea, que puedo probarlo gratis y demás. Tienes 15 días gratis, entras ahí, de hecho, te puedes hacer la app entera en 15 días y nosotros te obligamos a pagar cuando quieres publicarla. Cuando quieres publicarla en Apple Store o en Google Play Store. Vale, vale, vale. Guay, tío. Pero durante todo ese proceso tienes un tutor personal, ¿vale? Que eso es lo complicado a nivel business. Lo complicado de gestionar es eso, ¿no? Es decir, optimizar tus recursos para que a gente que intuyes que no va a pagar, le asigne ese tutor personal igual. Claro, y estar asumiendo costes, porque ya no solo es el coste de captación, sino un coste del que hablaba yo siempre, tío, que es el coste de engagement de un usuario. El coste de engagement. Que nunca lo tenemos en cuenta, pero es cierto que vosotros ahí estáis asumiendo un coste, porque es el salario de una persona que se diga full time a los free que no van a comprar. Efectivamente. Yo siempre uso una métrica que le he robado a Miguel Caballero, de Tutelus, que nos salvábamos desde aquí. Miguel, eres el siguiente en ser entrevistado, tío. ¿Qué métrica es? ¿Qué métrica le has robado? El CPV. El coste por vendedor. Porque en verdad nuestro tutor personal es un vendedor encubierto. CPV, encima es el club de los poetas violentos, tío. Por lo menos. Sí, sí, el CPV, sí. Es nuestro, nuestro tutor personal es nuestro comercial encubierto. Es una persona que te ayuda, pero lo que te está ayudando es a que te decidas. A que te decidas a... A que terminas el último paso y pagues. Claro. Entonces, el CPV, nuestra métrica es clave. Porque nuestro, nuestro coste de captación no solo es lo que invierto en AdWords, lo que invierto en Facebook o la parte orgánica, ¿no? Es lo que invierto en mis canales de marketing online, más lo que invierto en ese tutor personal versus, es decir, partió por clientes. Vale, vale, vale. Entonces, de ahí sale mi coste de captación. Vale. Entonces, ahora mismo tenéis un coste de captación relativamente alto, ¿no? Bueno, es rentable. Es rentable, ¿no? Es rentable. Pobre, con un lifetime value de 22 meses. O sea, si no son rentables, tío, vamos. Sí, es decir, nuestro coste de captación es rentable. El problema que tenemos, nuestro problema principal, que lo hago, lo descubro aquí ante vosotros por si nos podéis ayudar, es escalar los costes de... Es decir, escalar la inversión en marketing online, ¿vale? ¿Qué implica esto? En España hay un problema de base, o por lo menos yo, es lo que yo me he dado en los últimos cuatro años, que es que se invierte muy poco en modelos SaaS que vayan a long tail, ¿no? Se invierte mucho en modelos SaaS parecido a carto, ¿no? Que es un modelo más corporate, más a un B2B corporate y no tanto a un B2B muy long tail, ¿no? Es que pasa que nosotros hemos tenido que crecer con técnicas de crecimiento agresivas barra oscuras. Yo no sé nada de eso. Es verdad que no hemos hecho nada ilegal, eso es real, ¿no? Pero es verdad que al final tenéis que buscarte las castañas por donde sea para intentar captar y crecer. Entonces, nosotros crecemos todos los meses, por suerte crecemos más de un 10% todos los meses. A veces es que crecemos un 10% todos los meses, pero es que mantener un 10% mensual implica crecer cada vez más. Esto es un crecimiento exponencial. O sea, ¿tenéis crecimiento exponencial? ¡Qué complicada esa pregunta! Sí, pero muy lento, sí, pero muy lento. Bueno, tío, da igual. Sí, pero muy lento. El crecimiento exponencial en las primeras etapas es muy plano, parece muy plano cuando lo comparas con las que vienen después. Claro. Nuestra clave ha sido, tío, y esto también lo cuento de manera pública, a nosotros nos cuesta mucho crecer en la parte de marketing online. No es porque los costes no cuadren, sino porque necesitas tener un volumen de inversión muy grande para que eso empiece a funcionar. No puedes empezar por 200 euros. Es decir, necesitas un volumen grande mensual para que te... Claro, para crecer, porque el espectro de PyME... No hay una PyME buscando en Google, quiero crear mi app. No hay un... Es que eso es lo que siempre digo siempre, tío. O sea, siempre digo siempre, ¿vale? O sea, sí, sí. No, pero por ejemplo, o sea, si tu problema es... Es difícil segmentar a la gente que tiene tu problema, el que tienes un problema eres tú. Efectivamente. Porque es que, por ejemplo, yo me comentaba, no, es gente que no sabe qué comprar o qué regalar. O sea, si yo voy a Facebook y le digo, oye, Facebook, dame gente que no sabe qué regalar a su madre. Pues Facebook me va a decir, está flipando, chaval. Nosotros empezamos partiendo... Dame, claro, dame PyMEs que quieran, que no sepan que quieren hacerse una app. Efectivamente. Y no quieran pagar porque es muy caro y además... Que son la mayoría, ¿no? Es decir, estamos en un mercado que es muy complicado. Es muy complicado. Bueno, pero vosotros tenéis partners potentes, ¿no? Claro, ahí está la cara. Es decir, eso es lo que... Eso es lo que iba a contar. Lo siento, tío. No te preocupes. No te preocupes. Es decir, no hay gente buscando quiero crear mi app. Entonces, la única forma es abrirles los ojos. Es decir, tener canales push. ¿Cuáles son los canales push? Facebook es un canal push. Si lo gestionas bien. LinkedIn, el mailing es un canal push. LinkedIn es un canal push. Es decir, lugares donde no tenga que ir la gente a buscar, sino lugares donde esté la gente y de manera invasiva te lancen ese mensaje. Entonces, ¿qué pasa? Que al final el canal más push del mundo es que un tío llame a la puerta de tu negocio. Eres el canal más push. Hombre, o sea, venta tradicional, señora. A ver, va a traerle una biblia. No, o sea, venta puerta fría y qué tal funciona, tío. Bueno, es que siempre, o sea, en este tipo de modelos, hombre, porque tenéis 22 meses de lecting value, pero es verdad que sí, que sí a 9,90 o ¿cuánto es 9,90? ¿Cuál es el plan máximo? El plan máximo es 60 euros al mes. De 9,90 a 60 euros al mes, tío. Bueno, a lo mejor el de 60 sí que rentabilizas, pero si no el coste de ese comercial. O sea, porque entre que el comercial llama a la puerta, entra una horita, push, echa un pitis, toma un café, pum, va el siguiente cliente. Pues por cliente conseguido lo mismo han pasado tres horas. Totalmente de acuerdo. Nosotros siempre hemos tenido claro que nunca debíamos tener una fuerza de ventas propia porque se nos iban a ir los costes. Siempre hemos tenido muy claro. ¿Qué hemos hecho? Buscar las mayores... Potencia, o sea, potencia en esa línea, ¿no? Claro, la mayor potencia. Si no la quiero tener yo, tengo que buscarme a alguien con el que comparte alasos. ¿Y a quién buscasteis? Pues a Telefónica. Telefónica. Es que hace tiempo, no sé quién me dijo, tío, que el único en España que vendía pymes era Telefónica. Es probable. Es probable. Yo añadiría a Telefónica algunas empresas como QDQ y Páginas Amarillas. Es verdad que ahora no están en su mejor momento, pero que... Bueno, QDQ tuvo su momento grande y Páginas Amarillas también. Yo creo que ahora mismo ya están un poco en declive sin tener conocimiento del tema. Tienen base de clientes, tienen una base de clientes importante, pero es verdad que el crecimiento que tienen no es como el de Telefónica o como el de Vodafone. Al final las telcos tienen mucho potencial y los bancos también. Pero porque yo creo que también se lo han buscado. Y sin hacer ningún mal a nadie, o sea, simplemente crearon un producto, lo revendieron a la muerte, que está muy bien, o sea, dedicarte dos años a crear producto y a venderlo, pero cuando llevas diez años vendiendo el mismo producto, en digital, pues tu web, tío, huele a obsoleta, que flipas. Si tú llegas a Google Penguin y te metes un castañazo en SEO, brutal. De hecho, les ha pasado bastante. ¡Oh! Se nos ha apagado. Cuéntame, tío, cómo habéis hecho el tema... O sea, cómo relacionáis... Cómo trabajáis con productos. Vale, a ver, le pasarán a todos los emprendedores que estén metidos en este fregado. Seguramente os pase, chicos. Si lo dice él y a él le pasa es que vosotros... Es probable que producto y marketing les cuesta mucho hablar, ¿no? Es como la base, ¿no? Entonces, al final tienes que hacer la unión entre producto y marketing. Tiene que haber una cumplicidad brutal desde el minuto cero. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros, el equipo de desarrollo, que lidera nuestro CTO Javier Arnaiz, tiene una tarea brutal, tiene una cola de tareas ahí en Jira... Espectacular, ¿no? Espectacular. ¡Jira, tío! Tengo mis... Pues yo creo que es Javi igual, ¿eh? Sí. Me enamorado de Jira, pero yo creo que los lunes está muy jodido cuando ve Jira. A mí me gusta, pero le odio, le odio por algunas cosas. Por la priorización del backlog, tío. Seguro que Javi te entiende. Yo lo llamo la dictajira, tío. ¿Dictajira? Dictajira, tío. Eso da para otro canal, ¿eh? Sí, sí, sí. Y ahora, un día, un día hablaré de la dictajira. A un niño seguro que le mola ese tema. Vale. ¿Es marketing y producto, tío? Marketing y producto tienen fricción, porque uno pide... Marketing siempre pide muchas cosas, el producto no le da tiempo, porque tiene más cosas. El CEO le pide una cosa, el CMO le pide otra, la gente de soporte le pide otra. Los trabajos, los conocemos. Para mí la clave está, que es algo en el que en Application, ahora estamos empezando a ver y que estamos empezando a ejecutar, es, hay un equipo de producto que se encarga de lo necesario y básico para que esto funcione, que es que no tienes más funcionalidades, que la estética mejore, que el UX mejore, que los CRM mejoren, que los procesos mejoran. Vale. ¿Vale? Sigue contándome, porque ahora te quiero preguntar sobre esto también. Vale. Y luego está la parte en la que necesitas crecer. Y cuando no puedes crecer de manera voluminosa, o no tienes una inversión en marketing brutal, necesitas tener un equipo que invente con tu creatividad y con la del técnico, se inventen cosas para crecer. Se inventen cosas que se puedan hacer para crecer. Tienes que sacarles la rutina del día a día. Tienes que sacar para que se puedan hablar con desarrollo, pero con marketing, sin esa presión del día a día, le toca a las comunidades. O sea, sacarle, ¿te refieres a que los tenéis en otro edificio? No. A poco. A lo Apple, tío. Es más, a ver, yo también digo esto, ahora lo podemos hacer. ¿Les habéis sacado de Jira o de ese sistema de gestión? No, ni siquiera. Les sacamos de ese día a día de tareas del sprint constante. Para mí la clave está en sacancias. Qué bueno, tío. Me parece fundamental. De un equipo de growth que realmente sea autosuficiente. ¿Qué pasa? Que esto es muy complejo. Es decir, hace seis meses no podíamos. Ahora estamos ahí a ver si podemos. Es un tema complejo. O sea, yo me pongo gorro de Excel y digo, ostras, tío, es que cuando tú inviertes en un equipo de growth, y ahora ya me he puesto el gorro de Growth Hacker, no el de Product Hacker. Cuando tú inviertes en un equipo de growth, tío, y tienes un equipo que está haciendo acciones, que vale, o sea, las vas a rentabilizar dentro de tres meses o dentro de seis meses, pero está haciendo acciones de venta, o sea, que te van a reducir los costes de adquisición, ¿qué tienes más rentable? O sea, seguir mejorando la Fiatur que tal. Bueno, ¿sabes? Claro, que esa es otra, ¿no? Es el equipo de desarrollo más rentable. Otra alternativa que hemos usado, que le hemos hecho hasta ahora, es hacer sprints solo de marketing. No solo, pero con mucha carga de tareas de marketing, ¿no? Tiene sentido, pero... Claro, ves que la herramienta funciona, que los clientes ya nosotros solicitan tantas funcionalidades como antes, que no hay tanta fricción, empiezan a funcionar las cosas. Vale, pues ahora paramos, y hacemos un buen CRM, paramos, hacemos unos buenos flujos automatizados de soporte, paramos, captamos estos clientes a través de esta línea de captación de clientes en la que no hay PPC, no hay pago, es creatividad pura y dura. Entonces, al final, nosotros tenemos la suerte de haber encontrado un unicornio, que en la oficina le llamamos Diseñator, que es nuestro diseñador, Javi, que es un mix entre diseño y desarrollo. Dios mío, pues... Esto es muy complejo. Yo necesito un perfil como ese, porque es mi principal problema, diseño y UX. Diseñator, application, ¿eh? Oye, Diseñator, tengo... Tengo... En este bolsillo derecho llevo un fajo de billetes que... Pobrecito, pobrecito. Es muy cierto, es muy cierto. Y es un crack. Entonces, jamás... Que al final, por muy bien que lo hagas, luego tienes que tener los perfiles que te acompañen. Y a veces encontrar esos perfiles, inconscientemente no depende de ti, porque puede ser muy bueno captando talento, pero no encontrar al tío en el momento exacto que demore la empresa, que le encaje, pum. Entonces, que al final hay una serie de factores, que es al final, es un tema de volumen. De intentarlo, intentos con 100, pues te salen dos. Claro, tío, claro. El startup es siempre un tema de volumen, en general, ¿no? Sí, tío, totalmente. Lo que pasa es que depende mucho del perfil. Es que, por ejemplo, diseñadores, que además tengan, o sea, que tengan en cuenta la parte de desarrollo, o sea, que sepan los costes de lo que están diseñando y que además tengan conocimientos de venta, o sea, más o menos sería como decir, no, quiero... Pues es el growth hacker del diseño, tío. Es que entiende la parte, o sea, la parte de abajo y la parte de arriba, se entiende, la parte de usabilidad, la parte, o sea, la parte de bonito diseño y la parte de cómo se va a desarrollar esto, es posible. Entonces, joder. Es brutal. Nos acaba de cambiar todo el branding y... ¿Y la que habéis ya publicado, tío? No lo he visto. Sí, hemos hecho un cambio muy leve de branding, muy pequeñito, muy pequeñito. Simplemente a un cohete y el logo es más visual, pero muy poquitín. Y a vez de hacerte eso, Javi es capaz de hacerte un template para las nuevas apps. Vale. Y integradas en el dashboard. Entonces, es un valor incalculable. Que de hecho, le doy las gracias a Zanami, que fue la que me lo presentó, nos lo presentó a José y a mí, que al final es un tema de que un tío te presente a otro que acaba llegando a ese tío, ¿no? O sea, yo creo que casi todos mis clientes lo suelo hacer así. O sea, yo en pocas ocasiones he tenido que... O sea, siempre he sido un contacto que te presenta a otro. O sea, y al final... Y mola, mola porque... Ojo, y mira, hay una cosa que quizá deberíamos tener en cuenta, tío, ahora mismo que ha surgido aquí y es a la persona que te presentó a esa persona hacerle un... lo que yo llamo un valor... O sea, una aportación de valor inesperada. Inesperada. ¿Vale? Es decir... ¿Que puede ser un jaún? Lo que sea, pero quiere decir un detalle con esa persona, tío, y decirle, oye tío, muchas gracias. Sí, sí, como yo, se lo agradezco aquí públicamente, seguro que verá... No, yo tengo mucho que agradecer a mucha gente, tendría que hacer una lista, pero la clave está, tío, en que nunca se nos olvide, ¿no? Nosotros ahora que parece que nos empieza a ir bien, pero míralo, que nos empieza a ir bien, joder, pues ya tienes que empezar a agradecer a la gente, ¿no? Tú nos has ayudado, Instagram nos ha ayudado, tengo una lista de gente gigante que nos ha ayudado en todo este proceso, ¿sabes? Y hay que agradecerlo siempre, siempre, siempre. Qué bueno, tío. Pero estamos yendo por las ramas que... Perdón, perdón. Pero esto es normal, no pasa nada, pero es que yo creo que es el formato de entrevista que mola. Sí, sí, debería ser, yo creo que es en el que más se aprende, ¿no? Cuando... Totalmente. O sea, yo creo que es hablar, que nosotros vayamos hablando y si alguien se quiere quedar ahí, pues nada, pasadlo bien. Lo más importante es no dejar de beber agua. Exacto, ¿quieres más, tío? No, 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 no quiero más, no quiero más. Para mí hay un problema de base con... Yo adoro a los ingenieros informáticos, ¿no? Me parecen los artistas del siglo XXI, soy muy fan de ellos, me gustaría ser como ellos y no lo soy, por eso los adoro, ¿no? Bueno, tú sabes hacer que ellos tengan un salario para trabajar. Exacto, ¿no? Se hacen otras cosas y nos complementamos muy bien y les admiro, pero hay una cosa que no puedo de ellos, que realmente hay muchas críticas y es que necesitan tener todo muy protocolizado, se llama, y lo entiendo, Muy definido, muy concreto, ¿no? Es totalmente comprensible, pero con mentes creativas, como puede ser la tuya probablemente y la mía, nos llevamos mal. Entonces hemos conseguido ese punto medio, ¿no? En el que, bueno, usa Jira, ahí nosotros tenemos el concepto de Pirata Roberts, que es la persona en cada sprint, hay una persona en el equipo de desarrollo que es el Pirata Robert, que es el único con el que se puede hablar. Solo se puede hablar con él. Qué bueno, tío, mola. Solo se puede hablar con él y es un concepto muy, no sé si muy novedoso o no, que nosotros lo usamos desde hace ya mucho tiempo. Mola, tío. Entonces solo se habla con él, con él todos los bugs, todas las nuevas ideas para el siguiente sprint, todos los problemas graves. Es verdad que tenemos un CTO que es un santo y él acaba interviniendo en X temas porque le gusta estar al tanto de todo y tener la visión 360 de desarrollo. Pero sí que es crítico que no estemos constantemente alterando el ritmo de desarrollo. Entonces tenemos esa figura del Pirata Robert, tenemos el concepto de sprints, que son desarrollos de dos o tres semanas en el que se definen las tareas y se va a fuego a cumplirlas con una fecha muy clara. Siempre hay una pizarra en la oficina en la que se ve cómo va desarrollo, a cuánto cerca o de lejos está el objetivo final. Y añadido a todo eso está el equipo de marketing y sobre todo el equipo de soporte, y aquí hay un llamamiento a Belén, que es una de las personas que... Suporte, Dios mío. Suporte es clave en nuestro proyecto. Ella es la que tiene más contacto con el cliente. Es nuestra directora del producto realmente. Es la que tiene el control de qué quiere el cliente. Es nuestro customer developer. Exacto. Entonces Belén tiene toda esa visión. Nosotros le llamamos directora de soporte, pero en verdad es todo. Y ella es la que da el feed al desarrollo, entonces tiene mucho contacto. Y hemos sido capaces de eliminar esa ficción, de que soporte, marketing y desarrollo se comuniquen muy bien en reuniones semanales, reuniones mensuales, con el ciudadano Piatarroger, y hemos conseguido esa dinámica perfecta que hace que vaya el tema. Bueno, tío, y hay muchas fricciones entre equipo de marketing, equipo de desarrollo, growth y equipo de desarrollo. ¿Hay problemas ahí? ¿Hay fricciones? Sí, hay fricciones. No, no hay odio nunca. Hay problemas en nuestro equipo, no hay odio. Si no hay odio, es que nos está llevando al límite. Claro, claro, pero ha habido momentos en los que sí que ha habido mucha fricción. Ha habido momentos hace ya un año, ha habido mucha fricción. Y de hecho sigue habiéndola, ¿no? Ha habido problemas graves de el equipo de soporte necesita dar solución a clientes, el equipo de desarrollo está hasta arriba porque la herramienta todavía no funciona como debería funcionar y no puede solucionar ese problema, que realmente es el que habría que solucionar porque es el cliente que paga. Es un mix, ¿no? En qué te fijas en el cliente que paga o en el cliente que va a pagar es muy complicado. Entonces, hay fricciones y hay los gestores que somos José y yo y antes también mi socio Juan teníamos que poner, teníamos que ser los que estuviesen ahí en el medio intentando nivelar todo, ¿no? Es el tema, probablemente es un tema más complejo que me haya afrontado en el equipo. Bueno, también es, no pasa nada, también es lo que os toca, ¿no? Al final, el founder, o sea, muchas veces yo creo que hay un momento, tío, en el que el founder se da cuenta de que tiene que dedicarse a tareas puramente de gestión, tío, y al final es que es lo que hay. O sea, quiere decir, tú puedes estar definiendo producto en mayor o menor medida, pero es que hay una persona que conoce mejor que tú al usuario, hay otra persona que sabe mejor que tú cómo definir producto. Y entonces yo creo que hay un momento en el que te quedas así, o sea, cuando todo va bien, te quedas mirando al equipo y dices, me retiro. ¿Qué hago, chavales? Bueno, ¿qué hago? Seguro que no, pero lo que te quedas así, diciendo, esto, todo va bien, ¿sabes? Yo adicto haber tenido minutos, fracciones de media hora en las que me ha pasado eso, ¿no? Es decir, joder, funciona el SEO, funciona la captación, funciona el equipo de ventas, funciona el soporte, funciona el equipo de desarrollo, y luego te das cuenta de que no, de que se puede crecer más, de que no se puede crecer más. Y pasasteis también, o sea, antes de llegar a todo esto, pasasteis por alguna etapa jodida, ¿no? O sea, a nivel de caja, que... Bueno, a nivel de caja... O sea, quiero decir, en algún momento de esto, decir, que nos salimos y luego volvisteis arriba. Bueno, aquí ya, tiro de mi socio José Luis, hemos estado a punto de cerrar más de dos veces, seguro, y recientemente otra vez. Es decir, pasa, ¿no? Porque al final tienes un modelo en el que los flujos de caja son críticos. Sí. Porque te quedas sin caja. Te quedas sin caja porque estás probando al cliente una media de 15 euros al mes. Entonces... Y aunque va a estar 22 meses, no puedes adelantar. Claro, claro, 9 euros, 30 euros, 60 euros, pero la caja... Nosotros tardamos varios meses en recuperar la inversión del coste de captación. Es decir, la caja sufre. Entonces, o gestionas muy bien la caja, el límite al dedillo, o hay momentos en el que como te equivoques un poco y hagas una inversión un poco arreglada que sale un poquitín mal, ya puedes estar metiéndote en un fregado. Entonces, nosotros siempre estamos en tensión y seguimos en tensión porque es muy complejo. Porque puedes tener una facturación importante, puedes tener cajas de captación que funciona muy bien, pero nosotros tenemos cajas de captación que nos pagan a más de dos meses, vista. Pero eso es ilegal ya en España, tío. Más de 60 días es ilegal en España. Sí, pero bueno, somos capaces de gestionarlo. Ok, entonces ahora, tío, si te preguntas así, tío, ¿cómo vais? Quiero decir, ¿cómo es vuestro startup death log? O sea, es decir, ¿cuánto tiempo debieras quedar en caja ahora mismo? O sea, sí, por hacer una estimación. ¿sabes que a lo mejor me matas, pero no lo sé? Perfecto. No sé cuánto tiempo. Cuando ya no sabes eso, tío, es que no es tan relevante. No lo sé. Es que alguien se está encargando de eso y no es crítico, por eso no sabes. No lo sé, no lo sé, pero sí que es real que lo hemos pasado mal. Hace poco lo hemos pasado mal. Hace poco sí que lo tenía muy en mente. Lo hemos pasado mal porque te encuentras con tensiones de caja, de no de cerrar la empresa, pero sí decir, uf, ojo, que no podemos estar a este poquito de dinero en el banco, hay que hacer cosas. Al final es el modelo SaaS y muchas veces yo colaboro con compañeros que tienen un negocio parecido al nuestro y que se dedican a vender pymes. Un mes tienes un chan rate, una tasa de baja del 15%, ese mes, por lo que sea, porque es una mala gestión, porque has tenido un bug histórico y se te cabrea y lo puedes pasar mal si tienes una base no hiper mega sólida. Entonces, que al final la tensión es algo que intuyo y estoy preparado a que no va a dejar de pasar hasta dentro de por lo menos un año. Cuando llegue ese momento, tío, ya... Qué gracia tiene estar ahí. No, no, y de hecho... Entonces montamos lo siguiente, tío. Claro, es real. Mésame cuando montes lo siguiente. Venga, te digo una cosa, tenemos... Justo se ha cortado. Vale. Sí, sí, sí. Producto y marketing tienen que estar condenados a entenderse. Entonces, hay que buscar la manera que sea para que se entiendan, la manera que sea para que la caja aguante, al final tienes que hacer... Nosotros hemos llegado a hacer cosas que no son bonitas, que es despedir a gente, que es talento muy bueno, tienes que despedirte de él y duele, ¿no? Es parte de la historia, es parte de la historia. Y no hay más. Obviamente, lo de quedarse sin sueldo, lo de irse a unas oficinas de mierda, eso es un básico... Eso es el día a día. Eso es el día a día, ¿no? Lo de que todos los trabajadores se traigan a su ordenador y ese tipo de cosas que es que tienes que tirar de ellas porque si no, no puedes hacer que tú un negocio y brezca, ¿no? Tío, de hecho, yo creo que viene una generación justo detrás de nosotros, tío, viene una generación de emprendedores que creen que esto es el Facebook 3 minutos, ¿sabes? Esa típica película en la que se pone a programar y en 3 minutos lo tenemos programado y nos hacemos millonarios. Y nosotros, tío, yo creo que también cañamos un poquito influidos por esa visión, pero somos más realistas, más currantes, no nos importa tal, pero los que vienen detrás, o sea, creo que va a ser un batacazo, tras batacazo, tras batacazo, porque además en el panorama digital cada vez es más jodido, tío. Es probable, también hay más inversión, hay más dinero para invertir. Ahora mismo hay muchísima pasta, ¿eh? Claro, y además fondos europeos, fondos estatales, fondos privados, entonces, cuando ves tanta pasta y ves que realmente se están dando proyectos que no son tan... Sí, te voy a decir una cosa, creo que ahora es muy fácil pillar pasta para empezar, creo que es fácil empezar un negocio, pero es muy difícil hacerlo crecer a los niveles que hemos conocido con Facebook, Pinterest, Instagram, bla, 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 ¿sabes? O sea, que esos niveles, tío, no van a llegar. Sí, también está más estructurado el mercado, ¿no? Que al final, ahora sí que se ve claro que Facebook, Google, Amazon, Apple, y el señor Elon Musk como ente, Iron Man, son los que manejan el mercado, ¿no? Es verdad que luego ahí en esos sectores publicidad hay otros mercados, ¿no? En el entretenimiento está Disney, hay muchas más cosas, Pero al final son cuatro o cinco monos que lo estructuran y yo me doy cuenta, mi negocio depende de ellos. Mi negocio depende de Apple y de Google. Si mañana Apple y Google quieren joderme, me joden. Ese 30%, bueno, si hacéis payment sin Apple. Bueno, nosotros tenemos... No, porque es tema web. Claro, no es micropago, es un pago... No pagáis el impuesto revolucionario de las... No, pero si mañana Apple dice que no nos acepta ninguna app de... con nuestro APK, nuestro IPA, nos ha jodido el negocio. Entonces al final también pasa eso, ¿no? Ellos están... Bueno, pero yo creo que ellos también dependen un poco de vosotros. Es como un win-win, ¿no? Porque ellos al final, bueno, pues hay más apps, las pymes están entrando en mi Apple Store, y al final, bueno, pues antes o después, o sea, es oferta que yo doy a la gente que utiliza mi teléfono. Totalmente, totalmente, totalmente. Y por eso, por eso tiene sentido nuestro modelo, que conviva con el suyo. Totalmente. Muy bien, tío. Oye, pues no sé cómo ir terminando ya, tío, cuéntanos alguna anécdota loca, tío, que hayáis tenido en producto de, pues eso, como nos comentabas antes, la super obviedad de decir, ostras, tío, había que meter esto y no lo vimos y tal, pero claro, es que era obvio, pero oye, pero alguna historia más, alguna... pero solo como premio a la gente que ha estado aquí media hora y bueno, 40 minutos escuchando, tío. Lo voy a contar, lo voy a contar. Para mí, la gran clave de producto que hemos cometido, que creo que siempre entonces que lo siguen haciendo, yo siempre que veo una charla intento contar, no lo hagáis, pero lo seguís haciendo porque lo veo, es lanzar un producto al mercado del que tú ya estás enamorado, pero que no ocurre una necesidad. Tengo una frase para eso, tío. Tengo una frase para esto que es enamorarte de la solución en lugar de casarte con el problema. Es que es lo que suele pasar, tío, que la peña, o sea, visualiza su app, o sea, ven su app, tío, y dice, oh, qué bonita me ha quedado, qué bien, y va a tener esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí, y es no, tío. O sea, esto es una potencial solución. Ahora tú, mira el problema, ¿sabes? Es que a lo mejor no hace falta una app, es que a lo mejor lo que hace falta son unas buenas zapatillas. Totalmente. O sea, nunca se sabe lo que... Totalmente, y lo peor es, añadiendo esa frase y encima se lo cuentas a todo el mundo, ¿no? Que te enamoras de tu producto, se lo cuentas a, lanzas en prensa, lanzas gastación, te agastas pasta en marketing, y dices, oh, es que no tengo un producto. Es que mi producto no hace nada. Nuestro primer producto de application, que lo comunicamos a un primer latillo, solo te podías crear un e-commerce, y era muy feo. Es bueno que sea feo, o sea, yo creo que eso, es que sea feo que estaba en su momento. Sí, efectivamente, pero no era el momento de agotar balas. Y entonces aparecen, o sea, esto lo dice siempre Luis Martín Cavides, tío, que no tires, o sea, que no gastes esa primera bala de una forma, o sea, que hagas un soft lounge, que se lo presentes a la gente, que tengas tu charter program, o sea, tus 100 personas que son tu potencial cliente, que se lo enseñes, que pruebes con ellos, y luego ya gastes la bala de la prensa, que además Luis Martín Cavides de prensa sabe mucho. Totalmente, y nosotros ahí fallamos, en nuestro gran, me tapo, en plan, qué vergüenza, porque fue nuestra gran cagada de productos y luego hay mini cagada. Bueno tío, pero ¿quién no ha hecho eso? ¿Quién no se ha dicho, nota de prensa, si solo son 150 euros, pum, y de repente dices, ostras, ha escalado al país, ha escalado al mundo, ha escalado no sé qué, y dices, oh Dios mío, si no ha puesto link. Y al final lo que estás haciendo es comunicar a toda la gente, decir, oye señores, me he tirado con esta idea de negocio, y de repente aparece gente que está haciendo lo mismo que tú. Pero bueno, o sea, no pasa nada, yo creo que también. Luego, me voy a permitir, otro consejo que siempre doy es que no por ser fundador del proyecto o cofundador del proyecto tienes que tener una C en tu cargo, ¿no? Es decir, por ser fundador del proyecto no tienes el GTO, soy un tío que sabe más que tú, no tienes por qué serlo, ¿no? Totalmente. Y eso a nosotros nos ha pasado. Eso a muchas empresas les ha costado mucha pasta, tío. Y a nosotros es una de ellas, no un pastizal, pero nos ha costado meses, ¿no? Que es mucha vida. Ya, se cuenta, ¿tú ahora qué puesto tienes, tío? No, yo soy CMO y siempre lo he sido, Ah, yo soy CMO. No que no estés, pero yo soy CMO. No, pero, ¿sabes por qué? Yo si hubiese tenido un tío al lado mejor que yo, me hubiese quitado la fe, y se lo hubiese dado a otro, pero nunca hemos fichado a nadie mejor que yo, ojalá hubiésemos hecho, pero no hemos tenido dinero para hacerlo, y no es porque yo sea muy crack, sino porque no ha sido nunca el core. No, pero yo es muy bueno, yo doy fe de que es muy bueno, ¿vale? Bueno, me muevo rojo. Rojo. No, es tan claro, bueno, los números lo demuestran, o sea, no tengo que remitirme a nada más que al gorro de Excel. Es verdad que queda, ¿eh? Queda, y una de las cosas que quedan es hacer un producto, es decir, realmente que sea un producto de reconocimiento en el mundo, ¿no? Que en el mundo entero, que tú digas, que hables de hacerte un app y te quedan cinco en la mente y nosamos nosotros, que eso es muy complicado. tío, estar en el top of mind ahí. Muy complicado. Queda, queda mucho. Tío, joder, la verdad es que una visión súper concreta, tío, de application, tío, o sea, mucho curro, mucho barro, ¿no? O sea, mucho de tirar, 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 o sea, de atarte la cuerda al carro y decir, venga, pues, ya tirar, ya tirar. ¿Cuántos años lleváis entonces, tío? 2012, 2013, 2014, 2015. 2012, tío, es cuando yo monté la Miss Faction. Sí, tío, yo te vi a ti en la Campus Party. Sí, tío, en Berlín, no me recordarás. Vale, o sea, yo os di tarjetitas ahí de, vale, 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 claro, somos ya sospechosos habituales. Ya, sí, somos sospechosos habituales, tío. Pero a mí hay una cosa que me sorprende, tío, a ver qué opinas, que es que desde Iñaki Arrola, tal, toda esta peña de Seed Rocket, no sé qué, tal, no hay grandes iconos emprendedores españoles, tío, o sea, al nivel que estuvieron ellos, sino que hay como una especie de gap, tío, y no hay nadie para llenarlo, entonces yo, o sea, por eso creo que, y ahora te lanzo una pregunta aquí, tío, creo que deberías ser un Product Hacker, tío, deberías unirte a nosotros, tío, para representar, tío, a la generación perdida que hay entre medias, es que somos un huevo, que somos buenos, tío, que la gente no conoce. Sí, a ver, ojalá, acepto tu invitación. Yeah, tenemos otro Product Hacker. Sí, soy muy friki de este tipo de cosas. O sea, que eres Product Hacker. Y podemos brindar, por ahí. Tenemos un Product Hacker. Con agua. Lo que sí es verdad que espero, espero que esa generación perdida, de manera atemporal, se vaya rellenando con exit gordos de Jovan Talent, de Carto, ya ha pasado con Ticketbiz. Hay muchos negocios actualmente muy potentes. Bueno, hay otros que no se, o sea, no se pueden decir, tío, porque otro otro es confidencialidad, pero están saliendo, pero están saliendo buenos negocios, que se están vendiendo, por Andis Clash of Amount, pero, bajo. Yo creo que esa generación se va a rellenar en el tiempo, ¿no? Es decir, creo que vamos a tardar dos o tres años en rellenar estas... Product Hacker. Claro, tal cual. Y que ojalá haya mucha gente, conocemos a mucha gente y yo me encantaría que mucha gente de la que conozco que sé que se está dejando la vida rellene esa generación, ¿no? Tío, yo más que grandes exits, hay una cosa que yo quiero para este año, tío, o sea, es el motivo por el que aparece Product Hackers, es el motivo por el que estoy haciendo muchas de las acciones que estoy haciendo ahora mismo, tío, y es desarrollar un producto que la gente quiera usar, que es tremendamente... Que es la base. Fácil de decir, tío, pero ¿cuántas startups en España están haciendo esto? Tío, es que no llegáis ni al 2%, el número de startups que están desarrollando productos que la gente quiere usar. Y voy a añadir, perdón que te añade siempre, y no solo es que la gente quiera usar, sino que luego además seas de los mejores, porque hay muchas veces que tú buscas un producto como application que es obvio que el mercado lo necesita y que hay una demanda importante, pero luego tienes que ser el mejor, ¿no? En España tenemos WinQ, King of Apps, Adiente Apps, gente muy crack, emprendedores muy cracks que están luchando por un mercado parecido y fuera de España también. Pero luego no solo, es decir, estás competiendo con mucha gente, tú tienes un producto que cubre muchas necesidades, pero luego tienes que ser el mejor. Ya, tío. O de los mejores. Hombre, si estáis ahí, ¿no? Si estáis en ese top. Sí, vamos, yo me considero en ese top, pero al final el que marca es el cliente. El cliente es el que... Oye, tío, me ha flipado tu entrevista, me ha flipado además que termines, tío, diciendo que tu competencia son muy cracks, me parece muy noble, tío. Todos además, todos, no hay ninguno, yo creo que con todos hemos tenido alguna relación. Vale, tío, entonces ya, para terminar, chicos, si habéis llegado hasta aquí, ahora Víctor os va a dar un código promocional de descuento para Duplication. No sé si lo tienes o no. Sí, no, pero me lo voy a inventar en directo aquí, no pasa nada, Así, venga, vamos adelante, claro. 25% de descuento de por vida en cualquier plan de precios con el código agua. Yeah, me encanta, tío. Bueno, muchísimas gracias, tío. Un placer. Un placer. Yeah, me encanta, tío. Bueno, muchísimas gracias, tío. Un placer. Has llegado justo cuando nos vamos terminando.